chicos bienvenidos a un nuevo vídeo con john class y su guía de juego nos encontramos ahora mismo para desbloquear lo que serían las variantes exclusivas de wood de lo que es el pase de batalla nivel 40 entonces vamos a ver qué es lo que hay que hacer para desbloquear las tres variantes del pase de batalla de wood que están bastante chulas las variantes y aquí tenemos a wood en el pase de batalla todo un diabólico con su cara de payaso y pasándole la lengua al cuchillo todo un diabólico way entonces vamos a ir a ver las variantes pues bien aquí están las tres variantes esta es la base que te dan cuando llegas al nivel 40 esta es la otra que es un poco color rojo vino y esta es la última que tiene como algo de azul que es la que más me gusta pues por el color azul vamos a ver cuáles son los desafíos vamos a ver cuáles son los cuatro desafíos sus recompensas y a ver si les muestro con prueba o vídeo más o menos cómo se hace cada desafío para que tenga pues más efectividad a la hora de realizarlo el primer desafío dice consigue siete bajas disparando desde la cadera con un subfusil equipado con un accesorio de mira láser o sea ello hay unos cuantos requisitos que tiene que tener el subfusil para que usted pueda ejecutar y el término de cadera se lo voy a explicar en un vídeo lo primero que vamos a hacer vamos a ir a armamento y vamos a editar un subfusil pues con una mira láser para poder disparar de cadera con efectividad vamos por ejemplo a una mp5 de corvo y aquí en lo que lo que es el área de láser vamos a ponerle por ejemplo ello hay varios láser que te dan visibilidad cuando tú no estás apuntando o sea ello hay algunos láser que se activan cuando apunta no es ese láser que vamos a utilizar vamos a utilizar los láser que siempre están activados cuando vamos pues con el arma de cadera sin apuntar entonces el láser que vamos a utilizar es este que está acá láser de envistamiento en ver como dice aquí precisión al disparar de cadera o podemos utilizar este láser que está aquí identificador de objetivo este que está acá cualquiera de estos dos láser en cualquier subfusil podemos utilizarlo para tener mayor precisión disparando de cadera ahora le voy a mostrar el pequeño vídeo como lo hice en el multijugador bien lo pueden ejecutar sin ningún problema en el botín o en el battle royal pero yo lo hice en el multijugador porque es mucho más fácil y rápido un pequeño clic de cómo es el desafío de matar 7 disparando de cadera con un subfusil específicamente la mp5 no deben apuntar disparar de cadera sin apuntar el láser que ayuda bastante porque el láser pues te da precisión disparando de cadera y ahí como pueden ver completé ese desafío cuando tú completas ese desafío vas a desbloquear la variante de color rojo de wood esta que está acá se ve bastante bien se ve bien pero me gusta más la de color azul el segundo desafío dice consigue una baja con una bala que haya atravesado una pared u otra superficie o sea en el yo le voy a recomendar que juegue en el mapa de nuke nuke ton que es un mapa pues que los que todo donde uno se cubre es mayormente de madera o es de algo fino que tú puedes atravesar las paredes fácilmente voy a mostrar cómo y ser mío aquí en nuke ton hay muchas formas hay muchas áreas donde tú puedes disparar y matar a alguien a través de la pared eso es fácil y sencillo simplemente debe si no encuentras un sitio específico puede ser para mí al tiro y al final lo vas a conseguir yo lo hice pues de este modo aquí arriba yo estaba en esta ventana aquí y por ejemplo esta chica que vaya yo la mate a través del casco de este muñeco se puso a través del casco entonces le dispara el casco y la mate a ella ahí detrás pueden ver estaba ahí y ahí complete el desafío usted lo puede completar en cualquier área miren esta pared que está acá que es como de madera una madera fina ahí el enemigo le gusta esconderse mucho por ahí detrás y ahí usted puede matar a cualquiera fácilmente con disparando a través de eso yo les recomiendo que utilicen pues un fusil de asalto o una ametralladora ligera o un sniper porque los subfusiles pues tiene que estar bastante cerca para atravesar la pared mientras que un fusil de asalto una ligera o con una mira por tres o un sniper puede pasar esto fácilmente cuando tú completas ese desafío vas a desbloquear este emblema épico todo un satánico y el tercer desafío consigue cinco bajas usando la racha de punto ataque en apal o racha de baja ataque de racimo ataque de racimo es lo que vas a poder utilizar en watson y en el botín ataque de racimo en pues el multijugador debes utilizar ataque de napal lo que lo van a hacer en multi el ataque de napal es este avión citó que está acá con los dos misiles que van por aquí pues te va a costar 2500 puntos de racha el ataque napal debe matar cinco con ellos yo les recomiendo que hagan sus ataques estratégicamente yo lo voy a mostrar más o menos como y ser mío ellos son los clímax o menos como lo saqué y como lo tiré ametrallamiento esperando órdenes asegurándose ataque napalm esperando órdenes perdemos y ahí completa el desafío ahí mate pues el último que me faltaba con el ataque napalma t1 cuando completas el desafío de matar 5 con ataque napalm basta desbloquear esta tarjeta de visita en esta temporada vino totalmente diabólico y el último desafío consigue un total de 25 mil puntos en corwall o sea en el multijugador o 25 mil de dinero en el battle royal este desafío no cuenta en botín en las temporadas anteriores estos desafíos y contaban que tú entrabas en botín y buscaba 25 mil de dinero y ya lo completaba ya en botín no cuenta sientas a botín hacerlo no te va a contar debes hacerlo en el battle royal en el multijugador debe conseguir 25 mil puntos ahora bien los puntos del multijugador funcionan de la siguiente manera debes matar gente y pues acumular puntos de racha que esos son los puntos por ejemplo por ejemplo para tú conseguir 10 mil puntos en una sola partida que viene equivaliendo a 10 mil pesos en el battle royal debe llegar por lo menos a este avión matando gente y es bastante difícil llegar pues al uab oa esto con pues con la búsqueda de habilidad cuando te ponen con personas de igual de tu rango o mejor que tú pues bien vas a tener que jugar varias partidas en el multijugador bien cómoda para poder completar el desafío ahora bien yo les recomiendo que lo hagan en battle royal es mucho más fácil en battle royal en una sola partida puedes completar esto puedes irte tú solo individual y nada más buscar dinero y si quieres al final dejarte matar y ya lo completas igual el desafío es acumulativo no tienes que acumular todos los puntos en una sola partida no es que en una sola partida tienes que acumular 25 mil puntos en el multijugador no esto tú lo vas acumulando mientras vayas jugando vas a jugar muchas partidas hasta el final completar lo sucede lo mismo en battle royal y en una partida tú entraste y nada más conseguiste 10 mil pesos y compraste una caja y te mataron peleando pues entras en otra y ahí completas los 25 mil cuando tú completas el último desafío vas a desbloquear esta variante este skin de wood que es la que más me gusta es la más bonita por el color azul está muy épica y ahí está chico el nuevo modelo nuevo proyecto de alma de pangual que salió ahora en el pase de batalla más adelante va a subir un vídeo probándola y viendo qué tal está estar y chicos hasta aquí este vídeo con respecto a las variantes de wood del pase de batalla nivel 40 próximo vídeo proyecto de armas y las de wood del modo zombi así que atento al canal no olviden suscribirse activar la campanita para recibir las notificaciones seguirme en instagram donde lo mantengo informado con todas las novedades que están sucediendo en call of duty y en mi cuenta de tweet donde estamos transmitiendo todas las tardes que más tarde estaremos por ahí jugando battle royal con los chamos y rompiendo cabeza con el sniper car 31 hasta la próxima chau chau